Suscríbete para más noticias. Amigos, te invitamos a que nos apoyes con un like. Se avivan los rumores de que el presidente del partido Alianza País, al país Guillermo Moreno, será el candidato a senador del Distrito Nacional por el Partido Revolucionario Moderno PRM. Según fuentes, esto sería tras un acuerdo del partido oficialista con la organización política de Moreno y tras el anuncio de la senadora Farid Grafur de que no será candidata para el 2024. Una fuente reveló que la candidatura de Moreno será anunciada oficialmente en los primeros días luego de las festividades de Año Nuevo. Desde hace un tiempo, se rumoraba que Moreno encabezaría la boleta del PRM en la senadoría por la capital. Incluso en su momento, la propia Farid reaccionó a estos rumores, instando a su organización a definir la boleta capitalina, tanto para el Senado como para la alcaldía. Gracias amigos por secretas noticias. Recuerda suscribirte y compartir este video. Nos veremos en una próxima noticia. Muchas gracias.